Hola a todos y bienvenidos a una nueva videocata en bodegas manzanas. En esta ocasión os vamos a presentar otra de las bodegas históricas del grupo, se trata de bodegas Luis Gurpegui Muga, bodegas con larga tradición vinícola en Rioja, especialmente impulsadas por la persona que da nombre a estas bodegas, don Luis Gurpegui Muga. En estas elaboraciones hemos intentado mostrar toda la cultura y tradición que rodean a esta marca. En primer lugar os presento nuestro vino Primi Luis Gurpegui Crianza. En esta elaboración hemos considerado la Rioja como un gran viñedo, hemos seleccionado diferentes parcelas de cada parte y hemos intentado hacer un vino representativo de la denominación. El vino se elabora con dos variedades, tempranillo y garnacha y realiza una crianza de 12 meses en barrica, utilizamos barricas francesas y americanas al 50%. Vamos a conocer el vino, tiene un color rojo cereza picota, aromas. Encontramos aromas primarios provenientes de las dos variedades, fruta roja como la frambuesa, la cereza, fruta negra como la mora, los arándanos, toda la fruta muy madura. Encontramos también aromas provenientes de la crianza, café, chocolate, especias, pimienta, clavo, regaliz, unos aromas bastante clásicos y en boca. Tenemos un vino largo, con cuerpo, con estructura, vuelven todos esos tonos a fruta madura, tonos tostados, en definitiva todo lo que se espera de una elaboración clásica en Rioja. Y ahora os voy a presentar una novedad de la bodega. Se trata del vino Luis Gurpegui Crianza 147 aniversario, un vino elaborado en homenaje a don Luis Gurpegui Muga y con una selección de viñedos especialmente de la margen izquierda de la denominación, lo que nosotros consideramos la Rioja del Reino. Se trata de viñedos plantados por el propio Luis Gurpegui Muga con una edad media de en torno a 60 y 80 años. Elaboramos este vino con tres variedades, Tempranillo, Garnacha y Graciano, y realiza una crianza de 18 meses en barrica. En este caso utilizamos barricas francesas y americanas, pero más porcentaje de barrica francesa que de americana. Vamos a conocer el vino. Tiene un intenso color rojo cereza picota. Aromas. Encontramos un vino de mucha complejidad. Aparecen aromas procedentes de las tres variedades, la fruta roja, la fruta negra, moras, zarzamoras, cerezas, todos los tonos muy maduros. También encontramos aromas provenientes de la crianza, café, cedro, tonos especiados, pimienta blanca, clavo, regaliz, tonos a sotobosque, cuero, en definitiva un vino de mucha complejidad y en boca. Es un vino largo, redondo, equilibrado. Vuelven todos esos tonos a fruta madura, tonos tostados, en definitiva una elaboración ya de alta calidad. Y hasta aquí ha llegado nuestra cata de hoy. Espero que hayáis disfrutado con estos vinos de la bodega Luis Gurpegui Muga. Deciros que los podéis encontrar en nuestra tienda online y que tenéis el código manzanos20 para lograr un 20% de descuento. Nada más, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente cata.